¿Qué es el seminario Joseph Beuys? ¿Qué es el seminario Joseph Beuys? Estamos en este caso trabajando ya la segunda parte del seminario de Joseph Beuys. Esta segunda parte en la que estamos haciendo eje alrededor del libro de Bernard Lamarche Badel, libro que lleva por nombre Joseph Beuys, una traducción de Edison Simons, publicada en el año 1994 por Ediciones Ciruela en Madrid, España. Estamos haciendo eje a partir de este libro para llevar a cabo esta segunda parte del seminario. Estamos ya en el capítulo que lleva por título El Político. Es en este caso el capítulo número 5 y vamos a estar leyendo a ver qué nos cuenta Bernard Lamarche Badel acerca de esta manera de definir a Beuys como el político. Recordemos que hemos visto en la primera parte del seminario también a Heiner Stackelhaus que fue alrededor de su libro Joseph Beuys, una biografía de Joseph Beuys. Hicimos eje para la primera parte de este seminario, en este libro Heiner Stackelhaus nos cuenta acerca de Beuys el político, también en un capítulo específicamente dedicado a esto. Y bueno, vamos a ver cómo en este caso enfoca esta cuestión Bernard Lamarche Badel. Comenzamos con la lectura y bueno, iremos haciendo pausas para ampliar a medida que sea necesario. Dice entonces Bernard Lamarche Badel, capítulo número 5, El Político. Con cierta nostalgia, a veces, algunos aficionados a la obra de Beuys la dividen en dos etapas consecutivas en el tiempo, pero disociadas en su sentido. Así, según ellos, habría existido un gran Beuys, el artista, hasta los años 70, luego el político, el militante, que no tendría mayor interés que el de representar de manera excéntrica una ideología vagamente anarquizante. Para ellos, claro está, el Beuys político haría olvidar el gran artista que había sido y ellos deploran su extravío en una esfera en la cual nunca habría debido aventurarse. En la política, específicamente partidaria, gubernamental, parlamentaria, digamos. Continúa diciendo aquí entonces Bernard Lamarche Badel. Bien, acá entonces Bernard Lamarche Badel va a acentuar esto que está buscando desde la introducción. a este libro, que es hablar de Beuys más allá de lo que se entiende por obra en términos académicos y críticos en la posmodernidad. Bernard Lamarche Badel viene intentando hacerlo, de hecho lo viene haciendo, pero en una especie de entre líneas, en el que va jugando con una especie de ida y vuelta sobre esta cuestión en torno a ser correcto, a ser lo suficientemente coherente con su disciplina la crítica de arte y también con lo que Beuys está proponiendo que está por fuera del significado, que está por fuera de cualquier posibilidad de análisis crítico desde la disciplina de esos años, los años 80, finales de los 70, principios de los años 80, desde la crítica de arte. Por supuesto que Bernard Lamarche Badel ha ido desarrollando distintas percepciones de Beuys en las que nos ha ido quedando claro esto, pero también hemos ido viendo que no logra finalmente confirmar su hipótesis, para decirlo de una manera muy simple, tal vez simplista si me lo permiten. Su hipótesis es esta, de que Beuys no se lo puede analizar desde un lugar regular para el arte postmoderno de la época, sino que hay que ampliar los horizontes por fuera de lo que se entiende la obra de arte y por fuera, por supuesto, de lo que se entendía en la modernidad, como esa discusión en torno a las disciplinas académicas, las disciplinas académicas tradicionales, que podríamos definir en pintura, escultura, dibujo, grabado y las que se fueron sumando y se fueron haciendo tradicionales también, como puede ser la fotografía, la performance, las acciones, etc. Y de ello, bueno, devenido también, como transversalidades de las instalaciones, bueno, todos los materiales en términos audiovisuales, como podría ser el videoarte o las expresiones de arte electrónico, etc. Bernardo Amarceva del sabe, concretamente, que a Beuys entonces no se lo puede analizar desde ese lugar. Esto es lo que nos propone desde el inicio de este libro, pero no logra todavía ir hacia ese lugar, más allá de, en pequeños deslices y, yo diría que errores sistemáticos, ¿no?, en torno a su disciplina, a la crítica de arte. Bueno, es que de alguna manera ha podido acentuar esto, pero no de una manera categórica y mucho menos aún comprobando lo que al inicio nos ha propuesto, ¿no? Aquí vuelve a repetirlo, vuelve a traer de una manera particular, digamos, para no poner ningún adjetivo más allá de eso, vamos a hablarlo más genéricamente, ¿no?, de una manera particular, vuelve a expresar la hipótesis que lo acompaña con su grupo de trabajo en la investigación acerca de Joseph Beuys y vuelve a dejarla planteada en torno a esto que era una de las principales críticas desde el academicismo y desde el academicismo postmoderno que criticaba, ¿no?, que había sido muy crítico con el academicismo moderno y, por supuesto, con la tradición anterior a la modernidad, Bernardo Marché Badell, bueno, aquí otra vez vuelve a plantear esto, ¿no? Bien, desde ese tipo de academicismo no se lo encuentra Beuys porque se busca obra y Beuys no genera obras, ¿no? Beuys genera, en términos de lo que la Marceva Badell nos viene diciendo, problemáticas, ¿no? Entonces, buscarlo en las obras plásticas relativas a lo tradicional, escultórico, pictórico, de las acciones, etc., es realmente buscarlo donde Beuys está solamente de manera parcial y de manera circunstancial en muy pocos momentos, digamos, ¿no? Porque Beuys hace arte todo el día, todos los días de su vida, ¿no? Beuys está trabajando con el arte igual vida, la vida igual arte, por lo tanto está 24 horas del día, generando una necesidad de discernir arte-vida, vida-arte en una conjunción que siempre es absolutamente tensa y por muchos momentos paradójica, contradictoria, etc., pero que está ahí, ¿no? La problemática es esa y Beuys vive con esa problemática todos los días, las 24 horas del día, ¿no? En una entrevista, Beuys dice que no puede dormir, ¿no? Que, bueno, él tenía problemas con el sueño, otra vez, porque tenía problemas respiratorios y demás, ya lo vamos a ver, algo hemos visto en la biografía de Heiner Stackelhaus, y en esos momentos, ¿no?, de problemas con el sueño, Beuys seguía produciendo ideas, pensando cosas, situaciones, organizaciones, etc., incluso obras, ¿no?, para hacer, para seguir produciendo apenas pudiera levantarse, apenas pudiera empezar de nuevo con el día, ¿no? Y él lo dice a esto reflexionando en torno a cómo el arte también para él fue nocivo, ¿no? Terminó siendo también en algún punto tóxico porque lo fue comiendo, ¿no?, se lo fue comiendo, pero no se arrepiente, ¿no? Él aclara que no se arrepiente, que si la guerra no hubiera sucedido, tal vez su vida hubiera sido de otra manera, pero al haber ocurrido la Segunda Guerra Mundial, al haber tenido la participación que tuvo, que hemos venido viendo en una participación por obligación en base a una situación político general muy, muy grave, muy, muy difícil, muy terrorífica, si él no tuviera que haber pasado por esa experiencia, si él no hubiera pasado por esa experiencia, bueno, Boyce dice, tal vez mi vida hubiera sido otra, tal vez yo hubiera hecho otro tipo de arte, pero al haber pasado por ahí, ¿no?, al haber visto la muerte tan de cerca, al haber entendido cuál es el código de la vida y la barra muerte, ¿no?, no tuve ninguna otra opción más que dedicar todo, el 100% de lo que podía dar al arte, ¿no? de transformar mi vida en arte y el arte en mi vida, ¿no? Y en ese sentido, bueno, hacerme cargo, dice, ¿no?, de las consecuencias que son las que tuvo, ¿no?, que vienen desde la guerra, porque sus afecciones físicas se refieren específicamente a algunas cuestiones que ocurrieron en la guerra, en los ataques que él recibió y demás, pero luego eso se fue, digamos, se fue agravando a medida que pasaron los años y, bueno, lo llevan finalmente a su muerte, ¿no? No obstante, también Boyce dice, nunca sabremos qué podría haber sido si se dedicaba a otra cosa, ¿no? No sabemos si le hubiera ido mejor, ¿no?, con su salud y demás, y con su muerte, que fue una muerte siendo una persona muy joven dentro de lo que para la época era, ¿no?, las expectativas de vida. Pero, bueno, en esto lo que podemos ver es que Boyce lleva adelante una expresión arte que es realmente algo que podemos entender en torno a una problemática, que en todo caso se puede diferir en una definición que es el obrar de artista, pero no se puede ir, creería yo, mucho más allá de eso, ¿no?, de la problemática del obrar de artista como las dos maneras de enmarcar o de, tal vez, sostener, contener lo que Boyce hacía y lo que Boyce era, ¿no? También hemos visto claramente ya entre Stackelhaus y aquí Bernardo Amarché Badell que lo que Boyce hacía y lo que Boyce era resultaba lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que Bernardo Amarché Badell nos está proponiendo, entonces, es volver a pensar en esto y, bueno, pensar en estas situaciones un poco forzadas que la crítica, la historia del arte, incluso los mercados de ese momento, ¿no?, ya a finales de los 80, ya hablamos específicamente de mercados del arte en torno a lo que se venía prontamente, ¿no?, que eran los mercados ya más definidos de manera corporativa en torno a, bueno, a lo que fue en la contemporaneidad del arte, ¿no?, un arte corporativo de mercados que empezó a negociar, digamos, con, bueno, todos los sistemas político-económicos de manera, de manera especulativa, digamos, ¿no?, o sea, jugando con eso a todo tipo de juegos bursátiles de negocio, digamos, ¿no? El arte se transformó en el segundo negocio más grande del mundo hasta que, bueno, fue destronado por el narcotráfico, pero durante un tiempo fue, después de las armas, el segundo negocio más grande del mundo, ¿no?, el segundo negocio más importante del mundo, el segundo negocio que daba las ganancias y los generaba los dividendos más grandes del mundo, ¿no? Entonces, el arte en la contemporaneidad, ¿no?, en el arte contemporáneo que va desde los años 90 hasta aproximadamente el año 2007, es un arte que negocia con el neoliberalismo de la globalización y, el neoliberalismo y la globalización, ¿no?, y que, bueno, negocia de manera corporativa en torno a todo tipo de intereses que van específicamente enfocados en lo económico, ¿no?, en lo bursátil, etc. En ese sentido, bueno, es difícil ver algo como lo que Boyce estaba haciendo, ¿no?, como lo que Boyce había hecho. Para los mercados del arte es muy difícil, era muy difícil por lo menos en esa época, creo que lo sigue haciendo aún hoy, incluso, ¿no?, incluso hoy ya en épocas de otros tipos de artes, ¿no?, que ya ni siquiera podemos hablar que el arte hoy deviene de la plástica y de las artes visuales, ¿no?, estamos hablando de un arte que deviene de lo digital, virtual y que, bueno, está transformándose en otra cosa, ¿no? Hoy por hoy, en el año 2021, tenemos un arte que, bueno, que también, más allá de todos los avances que tuvo y de todas las posibilidades críticas, ¿no?, hacia adentro que fue desarrollando en torno a la negociación de mercados corporativos en torno al neoliberalismo primero y ahora, ¿no?, al postneoliberalismo, el arte, no obstante, vuelve, ¿no?, a caer a partir, por ejemplo, ¿no?, de todas estas nuevas expresiones del arte en torno a los sistemas de blockchain, vuelve a caer, ¿no?, en una determinación obra y a partir de eso en una posibilidad de negocio, de corporatividad comercial, de corporatividad de mercado, que, bueno, llevan otra vez la idea de la pieza en intercambio por dinero, ¿no? A esto, bueno, lo podemos ver muy claramente, ¿no?, hoy por hoy en estas expresiones últimas, las recientes, las que están recién salidas de la crítica o de lo que podríamos entender hoy como la crítica, ¿no?, de todo este sistema de voceros acerca de qué está pasando con el arte hoy, ¿no? En los años 70 un poco estaba sucediendo eso, a finales de los 70 sucedía lo mismo, ¿no? O sea, el arte se había expandido tanto, se había ido tanto de aquello que se entendía como la obra y era muy difícil de comercializarlo, ¿no? Entonces, las instituciones como la crítica de arte, que ya trabajaban, ¿no?, de manera funcional para los mercados, empezaron, bueno, a tratar de traerlo en general, ¿no? Por supuesto, muchos críticos no trabajaban de ese modo, pero en general empezaron a tratar de traerlo al arte de nuevo, a una definición obra y a esas obras a poder definirlas, a poder ubicarlas, perdón, dentro de los espacios de comercialización que eran las galerías y a partir de las galerías negociar la institucionalización de ciertos artistas a través de los museos que esas mismas galerías patrocinaban, ¿no? Un interés circular que, bueno, siempre caía en el mismo punto que era el mercado y la intención de generar corporativamente buenos negocios, ¿no? Buenos negocios en términos económicos. Lo que pasa entonces hoy, pasaba también en esa época, el arte se había abierto tanto y se había ido tan lejos de la noción obra que había que volverlo, ¿no? Porque si no, no se podía continuar con el negocio, ¿no? Esto, ¿no?, va directamente sobre Boyce, o sea, Boyce se había ido muy lejos, muy lejos, ¿no? O sea, había abandonado casi literalmente la producción de obra en términos postmodernos, de la primera postmodernidad que analiza la modernidad y también de la modernidad que mediaba, ¿no?, ese periodo y que era una modernidad un poco más crítica, pero que iba hacia los mercados específicamente en torno a la galería de arte, ¿no?, al formato galería de arte y al crítico de arte, ¿no?, a la crítica de arte. A Boyce había que traerlo otra vez, había de alguna manera que volver a definirlo porque Boyce era un gran artista y evidentemente también tenía, era posible de pensar, ¿no?, que había en él un enorme potencial comercial, ¿no?, a través de él en lo que hacía porque, bueno, era un personaje muy visible, muy mediático, extremadamente escandaloso, que llamaba mucho la atención y que era magnético, ¿no?, era absolutamente magnético. Es decir, era, bueno, tenía, creo yo, todas las posibilidades para un marketing aplicado que diría por resultado muy buenos dividendos, ¿no? El gran problema era que Boyce se había ido de la noción obra y lo que hacía o lo que se podía determinar como tal, que por ejemplo eran los múltiples, no terminaba de ser lo que el arte en términos de negocio necesitaba para hacer realmente buenos negocios, ¿no? Era, bueno, una posibilidad de hacer negocios pequeños, pero para hacer grandes negocios como se hacían con otros artistas, Boyce tenía que retomar la producción obra, ¿no?, y generar obras únicas, exclusivas, importantes, que, bueno, valieran la pena en términos de movimiento bursátil para generar muchos y grandes dividendos, ¿no? Muchos, digo, en variedad, ¿no?, y grandes en cantidad. En ese sentido, bueno, es esto que está contándonos aquí un poco la Marceva de él, ¿no? O sea, hay quienes dicen entonces, desde ese lugar, que Boyce fue un muy buen artista hasta que se empezó a dedicar a otras cosas que fueron o que no fueron producir obra, ¿no? O sea, Boyce fue muy buen artista mientras produjo obras en términos tradicionales, ¿no?, para la posmodernidad, que era esa mixtura de las categorías académicas, ¿no? Eso que, bueno, entendimos, se entendía, ¿no?, como técnica mixta, como mixer media, y que Boyce había remixado, digamos, ¿no? Boyce se había salido de ahí, o sea, había trabajado con eso, pero había ido un poco más allá, ¿no?, yo diría que mucho más allá, y en eso, bueno, había abandonado absolutamente la producción de ese tipo de obra, ¿no? Se había ido hacia el obrar, había incluido su biografía como un elemento más, y eso al arte de negocios, al arte de mercado, no le convenía, ni le interesaba, ni tampoco, creo yo, tenían mucha noción de qué hacer con eso todavía, ¿no? Tanto para el caso de Warco como para el caso de Boyce, eso fue lo que generó una primera marginación dentro de los ámbitos del arte que se regían por el mercado, ¿no? No obstante, no se los pudo marginar de manera extrema, porque si bien la crítica no pudo abocarse a ellos, porque la crítica era funcional a los mercados, hablamos finales de los años 70 y los principios de los años 80, los primeros cinco años por lo menos, no obstante, la crítica no podía negar el valor que tenían las propuestas de Warhol y de Boyce, ¿no? Y tampoco podían negar lo que estaban viendo claramente, que esas propuestas eran seguramente las bases del arte nuevo que iba a venir de manera inminente, ¿no? Se veía, se sentía, ¿no? En los años 80 se sentía que venía algo nuevo, ¿no? Que fue el arte contemporáneo a partir de los años 90. Arte contemporáneo que hace eje en las referencias más concretas y contundentes en las figuras, en las obras, en los obrares, las vidas, las biografías de Andy Warhol y de Joseph Boyce, ¿no? Entonces tenemos esta noción, ¿no? Que hay toda una situación de legitimidad de Boyce que, bueno, que lo nombra como un gran artista, pero a su vez le pide que siga haciendo obra, ¿no? Porque si no, no tiene cómo legitimar en términos de mercado eso, ¿no? Se legitima en términos teóricos, pero no se puede bajar eso a tierra en términos de mercado. La Marceva de él acá juega otra vez, ¿no? A esto de no decirlo él y decirlo a través de otros, ¿no? Porque él no puede, él está del lado de la crítica y por supuesto está dentro de los mercados. No tal vez literalmente de los mercados comerciales, como pueden ser los ligados a las galerías de arte, pero sí de los mercados culturales ligados a los museos, ligados a las gestiones culturales públicas, digamos, ¿no? Bien, acá entonces otra vez la Marceva de él nos plantea la cuestión, pero se corre, no puede, evidentemente, o por supuesto no quiere, ¿no? Sabe que se la juega, sino va a buscar entonces darnos pistas de manera transversal en este, que es el penúltimo capítulo de este libro, ¿no? Luego viene el último capítulo y una especie de anexo que en realidad es la mitad del libro, digamos, o sea, la mitad del libro es hasta el último capítulo y de ahí en más vienen entrevistas y una cronología acerca de la obra y de la vida de Beuys, que donde, bueno, la Marceva de él va a tratar de correrse, pero no obstante establecer lo que está planteando como hipótesis, ¿no? Bien, vamos entonces a seguir, ¿no? En esto, recordemos que a mí me gustaría que quede claro, ¿no? Que para poder ubicarnos también de alguna manera empática, si se quiere, si se me permite, sobre lo que sucedía al finales de los años 70 y principios de los años 80, ¿no? Que, insisto, es un poco lo que sucede hoy con el criptoarte, por ejemplo, ¿no? O sea, una expresión del arte que vuelve hacia el mercado de una manera muy sofisticada, muy compleja, pero no menos simple de comprender en términos de lo comercial que implica, ¿no? O sea, otra posibilidad nuevamente de definir arte como obra para generar negocios a través de la venta, ¿no? Esto era lo que estaba pasando en los 70 y Beuys era un artista que se lo trataba entonces de volver a través de la crítica a esto, ¿no? De decir, bueno, Beuys fue buen artista hasta que se empezó a dedicar a otras cosas que no se refieren a producir obra. Bien, continúo entonces diciendo la Marche Badell. Por añadidura, esta visión es falsa, ya que desde 1970, Beuys ha producido una cantidad impresionante de obras y de obras señeras que incrementan en mayor grado el corpus de los años 60. Citemos, por ejemplo, Vitus Agamus Castus, de 1972, Coyote, de 1974, Herd 1, de 1975, Herd 2, de 1976, Muestras tus heridas, de 1976, Talow, de 1977, Honey Pum, de 1977, Das Capital, de 1980, Último Espacio, de 1982, el final del siglo XX, de 1983, y por último, It's Is It About A Bicycle, de 1984, ¿no? Composición de mano maestra creada para la Venal de Venecia y mediante la cual Beuys recapitula en 15 cuadros su visión, su obra y los principios que la presiden. Aquí, bueno, la marcha de Badell va a forzar de manera muy, muy estridente, diría yo, ¿no? De una forma chirriante, va a forzar la entrada de todas estas propuestas de Beuys, de todas estas proposiciones de Beuys, las va a forzar a determinar las obras, ¿no? Evidentemente, evidentemente, para la definición de la crítica de arte, de los mercados, y diría yo que de las institucionalidades disciplinales del momento, obra se refería a algo o algunas cosas o algunas cuestiones que nada tienen que ver con la gran mayoría de todo esto que está citando aquí Bernard Lamarche Badell de lo producido por Beuys, ¿no? Cualquier ejemplo, creería yo que tomemos, no vamos a tomar ninguno, o sea, vamos a ver a ver qué más nos cuenta, ¿no? Pero cualquier ejemplo que tomáramos nos daría por resultado esto mismo, ¿no? O sea, es un forzar de una manera tan estridente, tan chirriante, ¿no? A que entre dentro de la definición obra del momento, algo que de ninguna manera era obra, ¿no? Tal vez algunas partes, como bien también se ha visto después, ¿no? En torno al coleccionismo acerca de la obra de Beuys, acerca de lo que se considera obra, ¿no? Que son los múltiples, que son lo que queda de los rastros, de sus acciones, de sus performance, y específicamente, diría yo, de sus formulaciones, ¿no? De sus formulaciones como artista, de todas estas problemáticas, ¿no? Que Beuys trata. Es eso lo que en todo caso se puede considerar como obra, si bien también es bastante esforzado, pero supongamos que Beuys ahí juega un poco con eso, ¿no? Ironiza un poco con eso y trabaja un poco con el mercado, negocia a través de ese tipo de materialidades, digamos, ¿no? Pero hablar de estos proyectos como obra, bueno, es absolutamente imposible de pensar más que como un esfuerzo enorme de meter algo donde definitivamente no entraba y donde definitivamente no tenía nada que verlo. En esta, en lo que él señala, ¿no? En esta última, Is It About a Bicycle, de 1984, proyecto para la Bienal de Venecia, es donde más claro queda, ¿no? En su propia definición, lo incoherente que está haciendo o por lo menos lo tenso que está poniendo esto en unos dichos que no se justifican, ¿no? Pero si tomamos, como hablábamos en el capítulo anterior, ¿no? Lo que él aquí dice simplemente, coyote, ¿no? De 1974, o por ejemplo, honey pump, ¿no? Que es la bomba de miel de 1977, bueno, está justamente, y así podemos seguir con la gran mayoría, ¿no? De lo que ha mostrado, de lo que ha nombrado aquí, ¿no? Como estas obras que para él, ¿no? Para la Marcia de Badell dice, son una cantidad impresionante, ¿no? Las obras que Boyce hizo después de que se le dice, en general, que dejó de hacer obra. Y entonces nombra todo esto, pero lo nombra así, simplificado, ¿no? A Coyote lo nombra en torno específicamente a una expresión estética de ese proyecto que no era un proyecto de definición obra. Tampoco era un proyecto de definición obra, era una problemática de definición, en todo caso como formulación de artista, ¿no? Coyote es, Coyote, yo amo a América y América me ama a mí, ¿no? Ese es, ese es el título completo. Coyote es una simplificación como la que hablábamos, se hizo de El Gran Vidrio en el caso de haberlo simplificado así a este gran proyecto de Duján que se llamaba La Novia Desnudada por Sus Solteros Incluso y que estaba constituida en un 50% de la propuesta por este retardo, retraso en vidrio, pero que no es la obra. En el caso de Boyce se hace lo mismo, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Hanipum, o sea, la bomba de miel, la bomba de miel no se llama la bomba de miel, la bomba de miel se llama la bomba de miel en su lugar de trabajo porque no es un proyecto de obra, es un proyecto de problemática, ¿no? Que en todo caso, insisto, puede llegar a definirse si fuera necesario como formulación de artista, ¿no? Pero de ninguna manera la bomba de miel o Hanipum es realmente posible de nombrar como obra, ¿no? Menos aún desde el lugar en que lo está haciendo la Marce Badell, que es diciendo los grandes detractores de Boyce dicen que hasta los 70 hizo obras y después se dedicó a otras cosas, y yo digo, no, señores, de aquí en adelante, desde los 70 en adelante, Boyce produjo mucha obra igual y mejor que hasta los años 70 y que son todas estas, ¿no? Y hace una reducción absolutamente tendenciosa desde su lugar de poder, ¿no? Desde el lugar de definición crítica que, bueno, la verdad es penosa, ¿no? Es penoso esto que hace aquí. Realmente es penoso. Por supuesto, nosotros tenemos la posibilidad de verlo a esto, de analizarlo, y entonces, bueno, nada, simplemente es poder retomar esta noción acerca de Boyce en relación a la complejidad y no a la simplificación, porque la simplificación nos lleva a un artista muy poco interesante, muy poco, que aporta muy poco y que en ese sentido la realidad es muy pobre, digamos. A nosotros nos interesa el Boyce que realmente es ese potente artista con ese enorme potencial desarrolladísimo que termina siendo el gran artista junto con Warhol de la postmodernidad, los dos grandes artistas de la postmodernidad que son la base, la referencia para lo que fue el arte siguiente, ¿no? El arte contemporáneo entre los años 90 y el año 2007 y hoy por hoy revisándoles, ¿no? En esta nueva revisión que podemos hacer de ellos, de ellos, bueno, una, entender claramente que son base primordial, base fundamental de lo que pasa hoy incluso en esto que entendemos como arte postcontemporáneo, ¿no? El arte que está revisando la contemporaneidad de manera crítica, ¿no? El arte que está revisando hoy al arte contemporáneo de manera crítica. Para nosotros no es entonces importante lo que la Marche Badel está haciendo aquí de una manera, diría yo, que absolutamente con un despotismo increíble, digamos, ¿no? Está jugando algo muy peligroso, ¿no? Porque está jugando sobre su propia noción, o por lo menos no esta propia noción colectiva que plantean aquí como hipótesis para desarrollar y para que tenga sentido la publicación de este libro, desarrollar esta investigación y publicar este libro, ¿no? Está jugando con fuego la Marche Badel. A nosotros, insisto, no nos interesa tal vez porque, por supuesto, nosotros no estamos en ese sentido dándonos a una versión única a partir de la Marche Badel. estamos analizando muchos libros, vamos a estar analizando muchas visiones y sobre todo, además, vamos a estar buscándole mucho, digamos, mucho el otro lado de la cuestión, ¿no? O sea, vamos a estar buscándolo a Boyce en otro lado que no es el establecido históricamente donde se lo nombra así, ¿no? Como autor del coyote, autor de la bomba de miel, ¿no? Que son realmente cosas muy o de silla, ¿no? De la silla con grasa, realmente son reduccionismos idiotas, ¿no? O sea, valga siempre esa palabra en términos de lo que realmente implica, ¿no? Del significado que realmente tiene, ¿no? Literal. Son reducciones idiotas que idiotizan, que buscan idiotizarnos para que, bueno, podamos seguir siendo funcionales a un arte que sigue necesitando de la obra para poder seguir existiendo en términos de mercado y en términos de corporativismos bursátiles planificados, ¿no? Desde esta situación, Desde esta coerción de nuestra posibilidad de hacer arte más allá de la obra de arte o de la obra de artista. Más allá del significado, como decía Boyce, ¿no? Bien, vamos entonces a ir, a continuar leyendo, a ver qué más nos dice la Marceva de él en esto que está planteando, ¿no? En esto tan, tan, este, tan tenso, ¿no? Es muy cuestionable lo que está planteando y además de todo creería yo que, que bueno, es, está mostrando los hilos, ¿no? Los hilos con el que él mismo se mueve como una marioneta del sistema, ¿no? O sea, está mostrando eso y bueno, nosotros la verdad creo, ¿no? Que para este seminario es algo que poco nos interesa porque no estamos tratando de, de, este, generar una, una dualidad o, o algo que vaya por ese lado, sino estamos buscando transversalmente un sentido que venga de reconstruir a Boyce y que nos permita autopercibir algo en nosotros que nos genere más libertad creativa, ¿no? Pero, bueno, que se ven los hilos, bueno, sí, se ven, acá está claro que se ven los hilos. Dice entonces, continúa diciendo, Bernal Lamarche que se va a dele. Ateniéndonos, por tanto, a los trabajos esenciales de estos últimos años, o sea, los años 70 y los principios, de principios de los 80, ¿no? Hasta el año 84, se sostiene la visión de Boyce, de un Boyce que hubiese reemplazado la función creadora por la función política. Esta visión es falsa, además, porque supone que si el escultor era muy apreciable, el político que lo ha sustituido lo sería mucho menos. Además de que la realidad de la producción de Boyce desde hace más de 10 años contradice simplemente esta aseveración gratuita para quien esté un poco al tanto del campo de significado en el que cobra su singular consistencia esta obra, dicha aseveración denota la incomprensión total de la labor de Boyce desde 1950. Bueno, esto es una reafirmación postestructuralista neta, ¿no? O sea, aquí vemos también que, bueno, Bernardo Badell es un postestructuralista que está haciendo una lectura y una aseveración absolutamente genuina desde ese lugar, ¿no? Y por lo tanto muy valiosa también desde ese lugar, pero muy poco posible a la hora de una revisión 30 años después, ¿no? de la muerte de Boyce y 40 años casi después de haber hecho Bernardo Marce esta investigación, ¿no? O sea, bueno, se puede ver claramente que todo eso ha perdido vigencia, ¿no? Ese postestructuralismo radical ha perdido vigencia, ¿no? Esa idea de campo del arte ha perdido vigencia, esa idea y noción sociológica en torno al arte ha perdido vigencia, ¿no? Estamos en otro momento y a Boyce se lo puede encontrar mucho más coherente con este momento que con aquel momento. A Boyce se lo puede encontrar mucho más coherente con las problemáticas que hacen al criptoarte con las problemáticas que hacían al mercado de los finales de los años 70, digamos. se puede encontrar mucha más coherencia en Boyce en torno a todo aquello que va por fuera del lenguaje y por fuera del ser humano como centro de la vida en la tierra y se lo puede encontrar en esto que hoy vamos entendiendo del ser humano que comparte el hacer la existencia de la vida en la tierra la vida en el mundo con otros seres que son tan importantes como nosotros con otras energías que son tan importantes como nosotros con otros tiempos y otros espacios que son tan importantes como el tiempo y el espacio que nosotros comprendemos como la realidad etc. Boyce está mucho más cercano a esto que aquel pragmatismo del postestructuralismo de finales de los 70 y principios de los años 80 con lo que está definiendo aquí y está imponiendo Bernardo Lamar Cevadell una visión por supuesto en una absoluta tendencia constructiva o sea una tendencia en torno específicamente a ese postestructuralismo que trabajaba con opuestos o sea trabajaba de manera binaria aquí estamos ya en otro momento revisando a Boyce desde una posibilidad transversal desde una deconstrucción mínimamente mínimamente continúa diciendo entonces Bernardo Lamar Cevadell más en primer lugar ¿qué quiere decir una cronología y qué significan las divisiones cronológicas o temáticas frente a la producción del artista? la obra de Boyce comienza en Cleves con la exposición de una herida tapada con esparadrapos estoy leyéndolo bien si esparadrapos pero se inicia igualmente en los albores de la era terciaria en el origen de la humanidad en la primera observación de los gamos de los insectos de los caballos en la vida subterránea pero también la obra de Boyce vuelve a comenzar en cada acción ya que cada acción inscribe en su desenvolvimiento la figura del retorno al origen la obra se perpetúa y se perpetuará en el crecimiento de un bosque de 7000 robles plantados entre 1982 y 1986 en la región de Cáser pero se perpetúa aún más de modo sincrónico y diacrónico en la propia economía del concepto de escultura social formulado por Boyce por supuesto acá la atención está evidentemente en que el arte no lograba tener las suficientes categorías ni herramientas para poder definir lo que Boyce estaba haciendo Bernardo Lamarceva realmente está haciendo un esfuerzo que no se puede creer no se puede creer lo que está intentando de todas maneras hacer que es quedar bien con Dios y con el diablo o sea quedar bien con una posición y con la otra tratar de buscarle un término medio pero no como transversalidad sino entre opuestos en un gris que es el gris medio es decir el gris más poco efectivo que puede existir el gris más neutro y más bueno poco claro en torno a una posición no es ni una cosa ni la otra lo que está diciendo no es ni una cosa ni la otra cabe aclarar también que aquí hay una reedición específicamente seguramente dada para esta edición que es esta que amplía la obra de los 7000 robles en los años o sea por fuera de la edición original de este libro esto lo amplía el año 86 y la edición original de este libro es del año 84 es decir esto ha sido agregado ampliado seguramente que en la traducción por lo menos al español continúa diciendo Bernard Lamarche Badell a partir de 1961 fecha de su nombramiento de Boyce en la academia de Düsseldorf el profesor Boyce más allá de la identificación entre el arte y la vida entre además utiliza entre el arte y la vida identifica del mismo modo su identidad y su destino con el conjunto del cuerpo social sigue generando binarismo la obra de Boyce es un sistema circular sin rupturas a lo sumo el artista destaca según los periodos tal o cual aspecto de su visión y según uno de los términos predilectos de Boyce su proyecto procede por sucesivos enriquecimientos el nivel de contradicción complementaria podríamos llamarlo para tratar de echar un manto de piedad sobre esto es realmente increíble continúa diciendo el Boyce profesor descubre la forma la materia la energía de la elocuencia y a partir de 1961 no solo la palabra constituirá un vector cardinal de su trabajo sino que tras haber introducido su destino en el destino del cuerpo social emprende una serie de actividades que consisten en ejercer influencia en sus allegados por círculos concéntricos evolutivos en el sentido de los ideales de su problemática bueno en este caso todo lo que hemos visto en torno a la primera parte de este seminario que nos contaba a través de lo que nos contaba Heiner Stakelhaus de Boyce el gran creador de organizaciones el gran fundador de organizaciones que termina llevándolas a las grandes exposiciones como las documentas de Kassel en proyectos como bomba de miel en su lugar de trabajo la bomba de miel en su lugar de trabajo y que luego vuelve a traer a la sociedad una vez terminadas las documentas para expandir en un sentido social legitimado por el arte internacional bueno todo esto acá está muy poco claro más allá de que está diciéndolo de una manera muy correcta lo que pasa que queda muy poco claro bueno de qué lado se está poniendo entonces la margeva de él para decir qué cosa porque está diciendo de todo un poco y en realidad diría yo que no está terminando por decir nada continúa diciendo el texto continúa el texto los partidos agrupaciones o universidades creadas por Boyce son en realidad figuras de la sociedad mediante las cuales el artista actúa por favor aquí señalemos el término actuación digamos es decir dice la margeva de esculpe o sea la actuación la pone en torno a la escultura social o sea bueno lo dejo que ustedes de acuerdo al criterio que vamos armando bueno también ustedes vean a ver qué opinan pero dentro de mi opinión esto es una enorme contradicción insisto por tratar de ponerle un manto de piedad a esta cuestión es que entiendo que todo esto sucede porque bueno en ese momento todavía todo es muy binario Boyce está trabajando de una manera que ya no es binaria todavía todo es muy postestructuralista Boyce está trabajando de una manera que no es postestructuralista Boyce no está trabajando con el lenguaje Boyce no está trabajando con los significados Boyce está trabajando con energía está trabajando con otra cosa y está buscando otra cosa que es una realidad de cambio social a través del arte en torno al uso de los seres humanos de lo que les es innato que es la creatividad el arte no está entendiendo nada de eso por lo menos en la palabra de la Marceva de él quien creo yo entendía muy claramente todo esto pero no lo puede transmitir por las razones que sean este libro termina siendo en este capítulo en esto que estamos leyendo realmente una una falsa proposición digamos es una una muy interesante preposición pero una muy falsa proposición digamos en tal sentido o en tal dirección para decirlo mejor continúa entonces diciendo la Marceva de él de este modo desde 1973 el sujeto y lo pone entre comillas Bois se ha manifestado absolutamente y al mismo tiempo disuelto en la actividad de la Freie Freie Internationale University ¿no? la Universidad Libre Internacional y a partir de entonces uno y múltiple Bois se convierte en el difusor incansable de su propio pensamiento o sea y reafirma la parte interesante que tiene la hipótesis ¿no? de la Marceva de él lo que pasa es que está jugando a un nivel de histeria ¿no? de histeria disciplinal que es realmente insoportable digamos no se sostiene además continúa diciendo el concepto de escultura social fundamentalmente en el desenvolvimiento y enriquecimiento de la práctica de Bois condensa en un solo término dos sectores distintos la escultura social denota en primer lugar la propia actividad de Bois escultor en el seno de una sociedad y de una historia de las que es producto y sobre las cuales se ejerce a su vez una influencia la escultura social en segundo lugar constituye la forma en proceso permanente en constante devenir de los múltiples vínculos afectivos económicos políticos ecológicos históricos naturales y culturales que fundan una sociedad en cuanto tal y por otro lado la desposesión de cada individuo en favor de la permanencia de los códigos sociales tal es el material que Bois confía en la escultura es decir que la realidad en su infinita extensión visible e invisible constituye el material de la transmutación de los valores en beneficio de cada cual en este sentido Bois por los medios del arte y de un pensamiento artístico de la política y de un pensamiento político propone simultáneamente la superación del arte que para él ya no es más que una serie de variaciones estéticas y la superación de la política reducida por él a la realización del control del individuo por la autoridad de un sistema ideológico acá es realmente un barro imposible de transitar digamos tenemos que salir rápidamente de acá porque si no es imposible creo que esta es tal vez la definición más arquetípica acerca de lo que es Bois y de lo que es la obra de Bois esta es la simplificación que finalmente termina siendo el arquetipo con el que se comprende a Bois en las historias del arte más coloquiales y con las que se estudia académicamente a Bois una serie de malos entendidos una serie de proposiciones hechas con muy pocos recursos en una época en que todavía a Bois no se lo podía definir más allá en todo caso de esta hipótesis que era interesante que era la de la problemática en el caso de la Marce Bader pero por fuera de eso bueno todo es un cúmulo de enormes simplificaciones que generan una inmensa cantidad de errores que no tienen que ver ni siquiera con la verdad con lo verdadero o con lo en verdad digamos para decirlo en el orden correcto sería con la verdad con lo en verdad y con lo verdadero esto tiene que ver con una sistematización del error en pos de una descuartización ¿no? de un de un proyecto en artes que es una problemática muy compleja que bueno va contra las bases que hacen del arte para esa época una constante sistematización a favor digamos y funcionalmente dada en torno a los mercados del arte ¿no? Bois está haciendo cultura por fuera de los mercados del arte sin no obstante dejar de participar en los mercados del arte porque Bois está interesado también de participar y de negociar y de jugar y de generar mercado digamos ¿no? o sea él tiene una visión una visión crítica sobre eso en torno específicamente al capitalismo ¿no? desde su lugar socialista y teórico en torno al comunismo que es muy interesante ¿no? es muy muy interesante o sea lo hemos dicho ya también en la primera parte de este seminario ¿no? Bois es una persona en torno al ser humano ¿no? que no estaba en desacuerdo con 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 el capitalismo de hecho muchas veces cuando lo analizamos en profundidad y lo comparamos por ejemplo con Warhol el artista que se entendió como el gran capitalista de la posmodernidad entendemos y es muy claro y muy simple de ver que Bois es mucho más capitalista que Warhol y Warhol es mucho más socialista que Bois ¿no? en esa doble posición enfrentada que existía en los años 70 ¿no? y que bueno daba además dio además fundamentos razones y fue bueno el modus ¿no? de de las guerras frías digamos Bois es algo mucho más complejo que todo esto esta simplificación lo único que hace es confundir pero no obstante como Bois también dijo todo lo que se pueda decir sobre él sobre lo que hizo sobre lo que planteó siempre va a estar bien de acuerdo a cómo se lo use ¿no? porque Bois no quiere ser más que datos y en ese sentido bueno aquí la Marce Badell está haciendo uso de ese dato de esos datos de esta manera continuamos en el próximo audio de la Marce Badell 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 de la Marce Badell